¿Y eso lo pudo retomar cuando ya estaban más grandes? Gradualmente no es fácil, hay que restañar las heridas porque los hijos no siempre sienten de que los papás se separaron, sino sienten que el papá no está. Y eso es real. Entonces, esos años que no estuviste ya no están. También reconstruir eso toma tiempo, es difícil. No todos tienen la misma personalidad ni manejan de la misma manera sus sentimientos y sus penas. Y lograr reconstruir también implica dificultades. Si tú tienes otra pareja, puede que tu otra pareja también no establezca una buena relación con los hijos. O sea, la verdad es que no es fácil, requiere tiempo, paciencia, pero es un tema en que vale la pena hacer. ¿Y es algo que usted siente que trabaja hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy, sin duda. ¿Pese a que tiene una buena relación con usted? Sí, pero igual, cuando uno tiene un hijo, uno recibe una misión de padre que no termina a los 18 años. ¿Y le costó un mes ingrato a veces también? Sí. Sí, y todos probablemente lo somos de alguna medida, más o menos, te das cuenta, pero... Pero uno no tiene por qué juzgar a los hijos, con que te juzgue a ti mismo en tu rol. Si tú eres tu rol de padre, júzgate a ti mismo por eso más que juzgar a los demás. Y con eso que tú aportes tu granito de arena y trates de hacer lo tuyo, ya es suficiente.